Desde hace ya unos años me he aficionado bastante a leer libros de crecimiento personal y productividad. Estos libros están súper bien ya que te dan un montón de consejos y tips para hacer tu vida mejor. Mientras los lees te sientes súper productivo y crees que te vas a acordar de todo, pero luego llega la hora de la verdad y no recuerdas casi nada. ¿Te ha pasado? Pues bien, en el vídeo de hoy te quiero contar cuál es el sistema que he ido desarrollando a lo largo de los años para siempre recordar todo lo que leo. El primer paso sería capturar la información que quieres retener. Para ello vamos a dividirlo en dos grandes bloques dependiendo de si lees en formato físico o en formato digital. Para los libros tradicionales lo mejor es que siempre tengas a mano un lápiz y post-its de colores de estos que sirven para marcar páginas. Te recomiendo que guardes ambos en el libro que estés leyendo en ese momento para tenerlo siempre disponible. Una vez que encuentres algo en el libro que te haya gustado o que resuene contigo, el siguiente paso sería subrayarlo. A continuación lo que tendríamos que hacer sería poner uno de estos post-its de colores en la página donde se encuentra dicha información y anotar en el post-it alguna referencia de eso que hemos subrayado para encontrarlo rápidamente. Si no tienes a mano lápiz y post-it te voy a dar otro truco que es súper práctico, pero te arrugará un poco el libro. Pero vamos, que si esto no te importa, aquí va. Este truco consiste en que si la información que quieres resaltar está, por ejemplo, en la página derecha en la parte superior, doblaremos la esquina derecha superior de la página. Si la información está en la página derecha en la parte inferior, doblaremos la esquina derecha inferior de la página. Lo mismo con el lado izquierdo. De esta forma súper rápido, si ves que el doblez está por arriba, abres el doblez y miras la parte superior de la página y encontrarás súper fácil aquello que has subrayado. Esto lo he hecho varias veces, todas aquellas veces que a la hora de leer un libro no dispongo de un lápiz o de unos post-its y es súper útil porque me permite localizar la información rápidamente. No obstante, el libro se te queda algo así. Si el formato que leemos es digital, pues resulta mucho más sencillo, ya que casi todos los programas o aplicaciones para leer libros electrónicos tienen la opción de que cuando subrayes o pongas alguna anotación, se te guarde directamente en la aplicación y solamente tendrás que usar el buscador para encontrar aquello que resaltaste. Muy bien, pues una vez hemos capturado toda la información, el siguiente paso sería organizarla y destilarla. Si somos sinceros, es muy probable que por muy bien que hayas hecho este proceso de localizar la información, rara vez vayas a tu librería a buscar el libro, a abrirlo y ponerte a buscar lo que has resaltado. Así que vamos a solucionar esto para que puedas encontrar toda esta información de manera mucho más rápida. Para tener toda esta información recopilada y sintetizada, yo utilizo Notion. Para ello, tengo este espacio que he llamado Knowledge Vault, en el que voy metiendo todos los libros que he ido leyendo o los que estoy leyendo en ese momento. Y añado pues todas las citas o la información más importante de dichos libros para encontrarla fácilmente. Una vez aquí, lo que hago es ir organizando los libros según ya estén leídos o estén en proceso de lectura. Para ello, utilizo esta plantilla que compartí en su momento Soriano Tech, que me gustó bastante y la adapté un poco a mi estilo. Así que si te interesa, te la dejo por aquí en la descripción. Entonces, si abrimos cualquier libro, como ves, los clasifico por temática y autor y pongo la fecha en que terminé de leerlo. Añado siempre la portada para que quede más visual y los clasifico según se esté leyendo por leer o terminado. Me gusta siempre añadir también una valoración de qué me ha parecido el libro para así simplemente mirándolo recordar un poco qué sentía leer ese libro y si merece la pena o no recomendarlo a un amigo. Una vez relleno todo esto, que sería la estructura básica de la ficha de cada libro, más abajo ya voy poniendo todo lo que considere apropiado e interesante en ese libro en cuestión. En este caso, por ejemplo, como hábitos atómicos me gustó mucho, pues me lo ocurre bastante y puse una pequeña opinión personal y luego varias páginas con citas y frases interesantes, otra con el resumen de los capítulos y otra con recursos del libro. Al final, Notion es un lienzo en blanco que puedes configurarlo y modificarlo como quieras y esto te da muchísima libertad a la hora de crear. Todo esto obviamente lleva tiempo hacerlo, pero créeme que encontrarás todo lo que quieres buscar de todos los libros que hayas leído súper rápido y en cualquier lugar ya que Notion lo puedes tener en todos tus dispositivos. De otra manera, tendrías que estar en tu casa donde tengas tu librería, ir a tu librería y consultar el libro en cuestión, lo cual no es nada práctico. Pues nada, este sería el sistema que he creado para nunca olvidar lo que leo gracias a mi segundo cerebro construido en Notion. Si quieres ver más contenido sobre Notion, déjamelo en comentario y así veo si os interesa o no y puedo hacer más vídeos al respecto. Espero que te haya gustado este vídeo y le puedas sacar provecho para siempre recordar lo que lees o al menos encontrarlo fácilmente. Si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte al canal por aquí para no perderte vídeos de tecnología, productividad y estilo de vida y si te has quedado con ganas de más, pues te dejo por aquí un vídeo que el algoritmo cree que te puede gustar. Hasta el siguiente vídeo, chao.